Bueno, alcalde, usted propuso el cambio, considero que lo está haciendo, ya lo está mostrando. ¿Satisfecho con el avance del 25% hasta el momento de la obra en cuanto a tiempo? Estamos realmente satisfechos y contentos con el avance de las obras. Lo que pretendemos nosotros es cambiarle la cara al municipio de Santander de Quilichao, a esta zona de la galería que había sido tan olvidada y tan difícil, sobre todo para el acceso. Hoy lo que pretendemos es organizarla, ya hay un avance de las obras significativo y a finales de este año vamos a estar mejor aquí en Santander de Quilichao con el espacio público, con el tema de galería. ¿Aqueda realmente la plazoleta que usted soñó para mejorar este entorno y por fin decirle al extranjero que la cara de Santander de Quilichao es otra? Bueno, siempre faltarán cosas, pero hoy estoy tranquilo, estoy contento. La idea es cambiarle la cara a Santander de Quilichao, mejorar la movilidad y obviamente este entorno mejorarlo. Aquí se ha convertido en un sitio en donde era consumo de drogas, en donde había mucho movimiento de jíbaros, había mucho movimiento de alucinógenos y esto lo vamos a cambiar y esto va a ser para el beneficio de la gente de Santander de Quilichao. Estoy tranquilo por la labor que están haciendo. ¿Cómo vamos a ser alcalde para la cultura del ciudadano como tal y el vendedor? Para que a futuro esta plazoleta que va a quedar bonita no se nos convierta en la antigua imagen que observábamos. Autoridad. Nosotros tenemos que desde el principio hacer un esfuerzo grande con la gente que maneja el mercado, con la gente que maneja las paseras para que no dejemos ni una sola pasera, ni una sola tolda los días que no son de mercado y con ello obviamente el acompañamiento de la fuerza pública y de la policía vamos a tratar de que no se nos salga de las manos. Desde el principio vamos a poner la autoridad y estoy tranquilo también de que vamos a poder organizar estos temas. Cualquiera podría decir que la estopa pues cubre y no permite que al del exterior observe hacia adentro para mirar los avances de la obra. Tranquilidad para la comunidad va dentro de los términos acordados. ¿El dinero está todo resuelto? Sí, el dinero está resuelto. Es un recurso que salió del sistema de regalías y la estopa es para que no, para que no vean, sino para que no vengan curiosos y no se presenten accidentes. Entonces, ¿dentro de cuánto tiempo estaríamos probablemente inaugurando esta primera etapa? Nosotros le hemos colocado un plazo de tres meses, de los cuales va un mes. Nos salió un imprevisto de un tema de la construcción de un alcantarillado, por eso vamos un poquito retrasados. Deberíamos de ir en un 33, vamos en un 25, pero por tarde, por tarde, entre dos meses y medio y tres meses vamos a estar entregando esta primera etapa.